Muy bien, estamos con Bea Canoura, ella es presidenta de la biblioteca El Faro, que en este momento está funcionando en lo que es la biblioteca Juan 23, también conocida como Pilmaiken. ¿Cómo estás, Bea? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes, a Canal 5, por hacerse siempre eco de las necesidades de todo el pueblo. Bueno, primero preguntarte por qué está funcionando la biblioteca en este lugar. Bueno, acá con la gente de la comisión directiva de la biblioteca Juan 23, también conocida como biblioteca Pilmaiken, nos han recibido y estamos funcionando en conjunto momentáneamente, ya que el proyecto, digamos, al que vos te referís, original, en donde íbamos a trabajar en conjunto con el Centro Cultural, no se pudo llevar a cabo, tuvimos que retirar los libros y las cosas del Centro Cultural y solidariamente la biblioteca nos ha recibido, así que estamos trabajando juntos y organizando este evento que nos convoca la dirección de instituciones intermedias para llevar a cabo el tercer encuentro de bibliotecas públicas y populares de todo el Partido de la Costa. Muy bien, contanos de qué se trata este evento, con qué se va a encontrar la gente. Bueno, estamos invitando a toda la gente que quiera participar, es un día, digamos, de esparcimiento en realidad, porque se va a realizar en la plaza, en Mar del Tuyú, en la plaza donde se encuentra la Dirección de Cultura, que es la 68 y 4. Es una plaza muy linda, la Dirección de Instituciones Intermedias ha conseguido en préstamo los puestos de la Feria Artesanal, así que hemos planificado en conjunto con todas las bibliotecas del Partido de la Costa, armar una quermés. Quermés, para algunas personas puede ser un nombre absolutamente nuevo y para otros puede llegar a ser algo muy lindo para recordar y revivir. Tiene que ver con una feria, vamos a decir, donde cada stand presenta alguna propuesta lúdica, algún juego. Va a haber shows, va a haber juegos y premios y shows que te va a traer la municipalidad. Y cada biblioteca lleva su propuesta particular. Nosotros estamos armando, como verán en todo este despliegue, el juego que vamos a llevar, que también es un juego sacado del arcón de la memoria, que se llama El Cerebro Mágico. Y bueno, regalaremos, obviamente, algún libro en esto que es la conmemoración anual del Día de las Bibliotecas Públicas, que fue el 23 de septiembre. Muy bien, esto se va a realizar el día 14 de octubre, entonces, ¿a partir de qué hora? A partir de las 14 horas hasta las 18. Se puede ir con la sillita, el termo, el mate. Y bueno, también se está invitando a todas las escuelas, jardines, escuelas primarias y secundarias, que pueden acercarse como un día de paseo, de lección paseo. Así que, bueno, de paso vamos invitando a aquellos maestras que quieran acercarse con sus chicos, ¿no? Porque estaría dentro del horario del turno tarde de las escuelas. En principio, las bibliotecas son instituciones intermedias que tienen cuota social, así que quien quiera asociarse se acerca a ver alguna a la bibliotecaria, que es Fernanda, que anda por acá trabajando. Podemos también acercarnos con donaciones, es lo que más estamos recibiendo. En el caso de la Biblioteca El Faro, estamos en realidad buscando si alguien quiere donar un espacio físico, un terrenito, sería fantástico para que podamos funcionar definitivamente. Las cosas que, el mobiliario de estanterías y mesas y sillas que alguien quiera también dejar, es bienvenido. Es bienvenido. Lo que quiero agregar es que la Biblioteca El Faro sigue con su proyecto, que es darle la orientación hacia la permacultura, que es el trabajo que veníamos haciendo estando en sede del Centro Cultural. La permacultura y difundir lo que significa esto es el objetivo que nos hemos propuesto desde la biblioteca. O sea, darle un espacio institucional a todas aquellas actividades vinculadas con la permacultura, que son muchas, que tienen que ver no solo con bioconstrucción en adobes, sino también con todo lo que tiene que ver con la salud, la educación, la economía. O sea, tiene un montón de áreas, pero desde una mirada o desde una perspectiva absolutamente diferente. Digamos, es un nuevo paradigma respecto de cómo vamos a construir nuestra cultura. La cultura tradicional que todos hemos recibido y transmitido es una cultura que se agota en sí misma. Y la permacultura es una cultura permanente que es autosustentable y que no agota los recursos de la naturaleza. Esta sería una breve síntesis de lo que estamos impulsando desde la biblioteca. Recién mencionabas la construcción natural. ¿Desde la municipalidad se logró habilitar ya la construcción en barro o todavía está ahí en stand-by? No, no, no aún. No aún. Yo creo que esto, más tarde o más temprano, va a ser un hecho porque estamos en contacto con distintas municipalidades que ya están, inclusive provincias, que ya las tienen autorizadas, este tipo de construcciones. Solo que creo que es una cuestión de tiempo, nada más.